Lo que pasa es que yo creo que son circunstancias diferentes. Hablábamos, yo creo que es anterior a Guardiola, ya es esto de jugar con los extremos a pierna cambiada o interiores, dependiendo como lo quiera llamar, cualquiera viene de la escuela holandesa, lo empezó a aplicar Johan Cruyff en el Barcelona y bueno, pues Guardiola lo mantiene ahora evidentemente con unos jugadores. Jukic lo que quiere, o lo que yo desprendo de sus declaraciones, que es lo que viene a decir y es lo que te dicen los especialistas en fútbol, los que tienen carnet, no el Tom Manta como yo, pues que evidentemente lo que tienes que buscar en ese tipo de jugadas es extremos o interiores finalizadores. Yo creo que es lo que está pidiendo Jukic, que se atrevan más a finalizar ellos las jugadas, a llegar hasta el borde del área, evidentemente si tú juegas a pierna cambiada, tu tendencia va a ser en ir diagonal hacia el área en vez de ir abierto y buscar el disparo, buscar algún tipo de pared para poder entrar y es lo que no está buscando y a lo mejor es lo que les está pidiendo a los jugadores, pero la temporada pasada, que hablábamos del tema de los laterales, de Barragán, de Peña, los dos interiores, dos extremos, jugaban con su pierna natural, Naucet Alemán era diestro, Joffre era izquierdo y eran los que jugaban. Menos la época de Antonio Gómez. Es decir, entonces finalizaban, no finalizaban, pero sí que podían en un momento dado centrar o intentar poner un balón. Naucet el día del Nastic en Copa finaliza cuatro veces, de hecho hace cuatro goles. Pero Antonio Gómez también juega en Naucet y si se llama anda cambiada. Sí, y así le fue. Pero no subían tanto los laterales. Sin la movilidad que tiene ahora. Bueno, yo soy de los que piensa que los diestros tienen que jugar en la derecha y los zurdos en la izquierda. Soy de los que dice eso siempre, pero bueno, yo creo que Jukic está intentando buscar una fórmula distinta. A Sisi, por ejemplo, le está permitiendo tener mucha libertad de movimientos en el campo y el mismo jugador lo agradece, ¿no? Porque no tiene que estar tan metido ni en la izquierda ni en la derecha. Él puede moverse más por todo el campo y yo creo que eso le está favoreciendo y estamos viendo la mejor versión de Sisi esta temporada. Evidentemente tiene sus pros y tiene sus contras. El tema de los laterales no pueden subir tanto porque no tienen las condiciones que tenían Barragán o Carlos González Peña y evidentemente el equipo lo está notando. Y de hecho a Peña yo creo que cae del once precisamente porque él está buscando una solidez defensiva a sabiendas de que si Peña aporta mucho a nivel ofensivo, pero quizá no tanto a nivel defensivo donde más carencias estaba teniendo el equipo y busca una línea de cuatro más sólida, más metida atrás, por decirlo de alguna manera, que suben puntualmente como puede subir Valenciaga o puede subir Pequio en un momento dado, pero evidentemente estamos viendo un Valladolid distinto del principio de temporada en el cual sí los laterales tenían esa libertad para correr todo lo que querían. Está buscando algo distinto, algo diferente. Juan Carlos. Pues me lo habéis puesto complicado porque habéis hecho un análisis muy amplio de la situación. Yo creo que hoy es un día estupendo para poder decir que esto de las bandas izquierda o derecha es un poco como las ideologías, ¿verdad? Hoy es un día estupendo para decir que esto de la izquierda y la derecha ya es un cuento chino. Aquí lo que queremos es eficacia. Me estoy refiriendo al fútbol, pero puede ser extrapolable a cualquier otro ámbito. Queremos eficacia y queremos soluciones. Y en este caso creo que las ha esgrimido un poco el bueno del míster de Juca porque de alguna manera lo que él quiere es, primero, una mentalidad lo suficientemente sólida de los jugadores para saber lo que verdaderamente quieren desarrollar. Y sí que es verdad que en efecto estoy de acuerdo que hay determinados futbolistas que no manejan más que una pierna de una forma, pues bueno, pues eso, unidireccional, los famosos zocatos que decíamos de chavales, ¿verdad? Y en estos casos, pues desde luego es complicado darles según qué orientación, pero yo entiendo que hoy día el fútbol está estructurado de una forma en la cual, bueno, pues los jugadores tienen que tener una versatilidad en su desenvolvimiento y se les debe exigir, sobre todo a estos niveles, ¿no?, que tengan esa versatilidad, ¿no? Yo creo que es impensable, salvo casos muy concretos, bueno, pues jugadores que tengan ya solo una sola pierna, ¿verdad? Acabamos de mencionar a Jofre o a cualquier otro, el mismo Marquitos, sí que de alguna forma daba el pasado sábado sensaciones de incomodidad en algún momento, por eso nos ha inducido a toda esta pequeña diatriba que la estamos desarrollando, pero los propios compañeros también lo han comentado en las últimas horas, pero en líneas generales lo que Yuki pretende en efecto es que los jugadores tengan algo más de descaro, que no solamente que lleguen a la frontal, sino que pisen el área los que lo pueden hacer, que son, bueno, pues son todos en general, pero sobre todo algunos de una forma mucho más definida. Desde luego exigirle, como muy bien decías, exigirle a Sisi nada en este momento es injusto, porque su aportación y su valor añadido en este equipo está siendo extraordinaria. Sí que es verdad que en algún momento quizás haya que convencerle, ya eso es una cuestión de mentalización, haya que convencerle que puede finalizar mucho más las jugadas y que puede aportarle, digamos, mucha más presencia en el área a un hombre como Javi Guerra, que quizás, tengo la impresión, se está desvaneciendo por momentos cuando es una figura que tiene que estar fortalecida a lo largo de toda la temporada, porque es fundamental, es incuestionable. Y luego ya, pues quizás, el técnico en algunos momentos tendrá que ir acompasando sus necesidades, bueno, pues en base a cómo se desarrollan los partidos o a cómo funcionen los rivales. A mí, en líneas generales, el Valladolid, al menos, lo que sí que me está es convenciendo en cuanto que, de alguna forma, tienen claro lo que pretenden. Yo creo que tienen conceptos absolutamente bien asumidos. Uno de ellos lo poníamos de manifiesto, yo lo comentaba en esta misma tertulia, no hace demasiado tiempo, y es que por lo civil o por lo criminal, entre comillas, los puntos de Zorrilla no se pueden escapar, ni uno solo, y quizás es otro debate añadido, y bueno, y ya todo lo demás quizás son planteamientos tácticos que, bueno, que dan pie a criterios, a gustos o a apetencias, pero al final la realidad es bastante simple y la pone de manifiesto el técnico con sus consideraciones. Un apunte que nos hace Chechu Acero a través de nuestra página de Facebook, dice que esto de los jugadores a pierna cambiada, que está bien, pero que no entiende es por qué con unos sí y con otros no. Que por qué no prueba Naucez en la izquierda y Naucez siempre lo pone en la derecha, porque sabe que es efectivo en la derecha, ¿no? Y es lo que nos apunta Chechu a decir... Naucez, si está bien equilibrado, puede ser efectivo en todas partes. Me ha hecho pensar y recordar los últimos goles que han llegado desde banda, son pases que ha dado Sisi cambiándose al lado derecho. Si recordáis los últimos goles, los da desde la derecha. Yo también por buscar algún razonamiento de lo que hace Jukic, a mí el Valladolid en líneas generales, por ejemplo, el otro día en la primera parte me pareció sensacional el partido que hace, salvo que quizá le falte un poquito más de mordiente arriba. Estamos hablando de un buen Valladolid con capacidad de mejora, ¿no? No estamos diciendo que el Valladolid esté mal. También hay que darse cuenta de una cosa, Marquitos y Sisi en bandas naturales no son esos extremos típicos para poder jugar ahí, me refiero, no tienen desborde, no tienen uno contra uno, no tienen punta de velocidad, no tienen buen centro sobre la marcha. Entonces, evidentemente esas circunstancias también pueden hacer que Jukic quiera decir, bueno, si no tengo los condicionantes en los jugadores para poder colocarles en ese lugar, pues voy a buscar sorprender de otra manera. Naucet Alemán sí tiene esa capacidad de poner un balón sobre la marcha o de hacerte un regate, porque tampoco es que sea un hombre muy rápido ni tampoco tenga un uno contra uno excesivamente espectacular, ¿no? Pero sí que en algunos momentos lo puede lograr. Joffre también por la izquierda. Pero Marquitos y Sisi, que son dos jugadores que te dan otras cosas, quizá en eso sí que tienen ese hándicap. Y por eso yo, como soy de los convencidos que ningún entrenador tira piedras contra su propio tejado y hace lo que considera mejor, yo por buscarle algún razonamiento a lo que está haciendo, creo que lo que busca es eso y lo que busca es que estos jugadores que tienen buen disparo, porque Marquitos es un jugador que tiene muy buen disparo, y Sisi en algunos momentos pues también lo puede hacer, busquen eso, ¿no? Llegar hasta el borde del área entrando en diagonal para buscar un disparo, una pared, abrirle hueco al lateral, a alguien que le doble por detrás, ¿no? Diferentes situaciones que yo creo que se pueden ir dando poco a poco a lo largo de la temporada. Yo por buscar, como tú dices, pero en este caso yo por buscar las cosquillas o tres pies al gato, estamos hablando de Sisi. Yo creo que con un trabajo encomiable que está haciendo, bien. Estamos hablando de pedir algo más en el área a jugadores como Sisi, que lleva tres goles, que ya son más que los que marcó la temporada pasada entera. Estamos hablando de jugadores con desborde en área. Alberto Bueno, máximo goleador del equipo, ¿dónde está Alberto Bueno? Porque me parece que lleva tres partidos en la grada o en el banquillo. No sé, por buscar un poco más, pero repito, ¿quiero jugadores con desborde? Bueno, pues Sisi lo está teniendo. No es uno de los que no lo esté demostrando esta temporada. Yo creo que más que con desborde, yo le he entendido a Jokis que quiere jugadores con llegada. Entonces, con llegada, yo creo que es darle simplemente un valor añadido a su comportamiento. Pero Sisi la tiene, pero por la derecha. Yo creo que debe tener libertad de movimiento. Es un futbolista con libertad de movimiento, porque yo creo que es el que aporta más creatividad al juego. Sisi la tiene. No, pero Sisi jugando por la derecha, lo que tú decías, este año jugando por la izquierda, lleva más goles que toda su vida jugando por la derecha. Es decir, pues a lo mejor Jokis es a lo que voy, ¿no? Le coloca en la izquierda porque ve que por la derecha es más previsible. O es más fácil de cerrarle, es más fácil de taparle. Y sin embargo, yendo desde la izquierda, con esa capacidad de conducción que tiene Sisi tan peculiar de él, ¿no? Llevo balón y voy hacia arriba y es muy difícil. Bueno, debemos hacer un ejercicio de memoria, tú te acuerdas seguro. ¿Cuáles son los otros dos goles de Sisi que ha marcado? Ayer o el sábado, ese magistral pase de Ossia. Un rechace con el del Elche. El día del Elche, ¿no? Que le coge un rechace de un balón del portero. Desde el frontal del área. Desde el área. Sí, llegada. Llegarás con la pierna izquierda. Sí. Sí, por eso digo... Y la otra no me acuerdo. Que hombre, que yo creo que es una forma diferente, ¿no? Lo que está probando Jokic. Yo, vuelvo a repetir, no soy de los convencidos de eso. Porque es verdad que cuando lo hacía Johan Cruyff en el Barcelona, cuando ponía a Luis Enrique, ¿no? Cambiado en una banda. O a Stoikov, que le ponía a la derecha. Eran situaciones que durante el partido las variaba. Quizá yo echo de menos eso, ¿no? Antes era un recurso. Y ahora es una costumbre. Sí, antes era un recurso. Sí, es decir, pero que a lo mejor Jokic en un momento dado, el otro día, pues puedes llegar y decir, bueno, pues ahora 10 minutos voy a probarlo al revés. Por también probar un poco a los laterales. Por hacerles, no sé, el cambiarles un poquito al hombre al que tienen que marcar. El ver cosas diferentes. Pero bueno, vamos a ver. Esto es como decía Juan Carlos, mientras los resultados lleguen, pues todo es bueno. En el caso de los laterales, por su propia condición defensiva, más allá de por su incorporación, que también... Le metes en problemas. Pues efectivamente les puedes meter en más problemas. Creo que es distinto a los jugadores de medio campo hacia adelante, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Con independencia de que también hay que contar con esas incorporaciones de los laterales, que de alguna forma es ganar banda, que es lo que se pretende también con determinados planteamientos de juego, como el que desarrolla el propio Jokic. Pero en líneas generales yo me voy a poner un poco argentino, ¿no? En estos momentos y decir que, bueno, que parafraseando al propio Bielsa, que está también muy en boga en las últimas horas, pues en esto del fútbol yo creo que hay algo mucho más importante y trascendente que las propias tácticas, que los propios, digamos, que los propios... Teoremas conceptuales de juego y tal, y a veces incluso la propia disposición anímica tiene mucho más valor. Porque a un futbolista como el propio Naucet, por ejemplo, en una situación anímica favorable, luego si os parece o lo podemos decir, yo creo que hay pocas cosas que explicar desde el punto de vista táctico. Lo digo porque me parece un futbolista muy completo, como jugador para un equipo en este caso de segunda división. A mí, yo siempre he dicho que es un futbolista con la mente bien amueblada y con equilibrio psicológico, es un futbolista de primera división sin duda, como algunos más. Y colectivamente, yo creo que este equipo lo que necesita es conseguir ese equilibrio, conseguir convencerse de cuál es el objetivo que lo pueden conseguir, ser capaces de abstraerse de todo lo que socioeconómicamente rodea a la entidad. Y eso es otro tema también muy a contemplar y nosotros podemos tener una responsabilidad tácita en esta materia. Y bueno, yo diría que ir aprovechando esas cualidades individuales, el propio invitado que hemos tenido aquí hace unos instantes, al que yo me refería hace algunas jornadas también, creo que ha hecho un partido también extraordinario, creo que es una figura también en progresión. Acordaos de la anécdota que yo os comentaba, de esa promesa que me había hecho, que ahora ironizábamos sobre ella y no tenía cuatro vinos, decía que solo había tomado uno. En fin, bueno. Bueno, perdonad que os corte, vamos a ir a publicidad. Simplemente un apunte, acaba de finalizar el partido de la nueva condomina, empate a cero entre el Murcia y el Deportivo de la Coruña, empate sin goles. Pues muy bien. Vamos a publicidad, volvemos enseguida hasta ahora. Cuatro minutos para llegar a las once de la noche, vamos a continuar la tertulia con dos nombres propios, que Marina quería preguntar por Nauced, y desde Facebook nos preguntan por la situación de Alberto Bueno, que os está apareciendo. En primer lugar, Nauced, ¿no? Que se quedó dos partidos fuera de la convocatoria, un hombre que se ve que es importantísimo, por lo menos que es muy del gusto de Jukic, y va a apostar por el sí, está, lo dijo el otro día, al 100%, está contento de que haya vuelto, y efectivamente volvió, después además él tenía esos motivos personales para reivindicarse y revolucionó el partido, sin más. Esa es la frase clave, ¿no? Cuando Jukic dice, me alegro de que haya vuelto, significa que se había ido, que no estaba, ¿no? Y efectivamente no estaba. A lo mejor él no lo ha visto, porque lo hemos visto salir de la zona mixta, cuando le daba la lista de convocados cabreado, afortunadamente, porque quiere decir que le pica, cuando no le convocan, y a lo mejor él no se da cuenta, los jugadores quieren jugar siempre, quieren estar en todas, y es lógico, ¿no? Y es bueno, repito. Pero si el que ve entramiento tras entramiento, Jukic en este caso, no lo veía, yo creo que hizo bien. Si el que ve los entramientos lo ha vuelto a ver, pues fenomenal con volverlo a ingresar, y desde luego subo desbordante. Y luego está el componente personal, evidentemente, en el que yo ni, por supuesto, voy a entrar. No, eso es muy personal. Pero debe ser, es muy fastidiado ir a trabajar a muchos kilómetros de tu casa, teniendo un problema en tu casa. Sí, sí, seguro, eso no lo explica nadie. Eso es entendible, comprensible y plausible el que regrese, evidentemente. Ya lo dijimos el año pasado, por ejemplo, con Juanito, ¿no? Un superprofesional, un tipo al que se le muere el padre, baja el entierro y vuelve para poder jugar, estar con el Real Valladolid, ¿no? Yo creo que son detalles importantes y, bueno, yo creo que con un problema personal importante encima, en casa, metido. Tan lejos de casa, sí. Tan lejos de casa, yo creo que es lógico que si haya ido, y es muy bueno que haya vuelto, y también es lógico que se le haya recuperado.